Para mi, Jesús es el mayor ejemplo a seguir Gracias Jesús Desde aquella noche En verdad le conocí Yo he sentido una emoción Que no puedo describir Es un don maravilloso El sentirlo a él aquí Yo no pude soportar Esas ganas de llorar Él es Jesús Él me perdonó Todos mis pecados Ya borrados son Él nos quiere a todos Y sin distinción Amalo en verdad Feliz serás En busca de la felicidad Encontré a alguien que me dijo Yo soy el camino La verdad y la vida Y nadie viene al Padre Si no es por mí Y ese alguien Fue Jesucristo Fue Jesucristo Fue Jesucristo El sentirlo a él aquí El sentirlo a él aquí Él nos quiere a todos Ya borrados son Él nos quiere a todos Y sin distinción Y sin distinción